Disculpe, señor. Ay, pero míreme. Es una pena. No, no es una pena. Es mi pene. Ay, mi querido Alfonso. Yo creo que usted está sufriendo de falocracia. ¿Falo qué? Falocracia. ¿Qué es eso? Que a los hombres, cuando ya no se les para, pues creen que todo se acabó. Que ya no sirven para nada. Y no es así. La vida no es sólo sexo. Voy a cantarte un temita de mi tierra para que te alegres un poco. ¿Qué te parece? Quimbala, 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 quimbala. Quimbala, 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 quimbala. Si quieres bailar, si quieres gozar. Quimbala, quimbala, quimbala. Mejor me suicido. Sí, me suicido. Ay, pues si te quieres suicidar, suicidate ya, chico. ¿Y has pensado cómo hacerlo? Por supuesto, pegándome un tiro aquí. ¿Qué? ¡Ah! Y no, eso debe ser dolorosísimo. Mejor. ¿Mejor ahórcate? ¡Claro! ¡Ahórcate! ¡Y con un hilo dental! Algo novedoso, único. La noticia del milenio. ¡Macho se ahorca con hilo dental! ¡Muy buena idea! La noticia del milenio.